A diferencia de años anteriores, este fin y principio de año llegaron muchos usuarios al hospital Escalante Pradilla en Pérez Celedón. Así lo confirmó el director interino, Carlos Arguello, quien precisó que la población hizo uso de los servicios de consulta externa y de emergencias con normalidad. Una situación que considera atípica, en comparación con el pasado donde los pasillos estaban casi vacíos en estas fechas. Atípicamente muy lleno. Nuestro hospital siempre maneja un volumen de pacientes importante durante todo el año, por eso somos uno de los primeros a nivel nacional de atenciones, tanto de consulta externa como de emergencias, pero este año atípicamente no fue tan tranquilo como otros y el volumen de pacientes se mantuvo similar a otros meses. Cuando se dice que se mantuvo, estamos hablando de consulta externa, normalmente. Emergencias. ¿Y emergencias también? Y consulta también. Consulta funcionó normalmente. La atención a emergencias, un 25 de diciembre, fue de hasta 600 personas y el 1 de enero de alrededor de unas 450. Normalmente, en fin de año, las agendas se dejan con cupos disponibles, planificando cualquier eventualidad y tratando de ayudar a la gente para que aproveche las fechas en que tiene libre para hacerse sus controles médicos, hacerse sus chequeos anuales. Sin embargo, este año tuvimos bastante buen cumplimiento de los cupos, aprovechamos la mayoría y el servicio de emergencias igual se mantuvo lleno. ¿Todos los días, más o menos, en promedio, cuánta gente atendía? ¿Atienden normalmente que se atendió estos días? Se atendió similar, entre 400 y hasta 600 pacientes llegamos a ver en un día común, entre semana y fines de semana, en diciembre, al igual que otros meses. ¿Y en los días feriados también hubo bastante afluencia, verdad? Sí, el 25, por ejemplo, atendimos más de 500. ¿Y el primero? El primero, alrededor de 450. Indicó que eso significa que también la población aprovechó estos días libres para acudir a los chequeos.